¡Grande, capo! ¡Qué grande, Egan! ¡Qué grande eres, Egan! Más líder que nunca, Egan Bernal conquistó la cima Coppi y cruzó, en solitario, la línea de meta en esta etapa 16. Fue tan contundente el triunfo sobre sus rivales que tuvo tiempo de quitarse la chaqueta. Organizar su camiseta, mirar hacia atrás y levantar sus brazos. La etapa reina era suya y con ella, su título de líder consolidado. ¡Grande, gol! ¡Grande! Cuando me di cuenta que Yates estaba un poco en dificultad, que iba cediendo un poco de tiempo y obviamente era el segundo en la clasificación general y ahí fue cuando intenté hacer prácticamente una crono hasta el premio de montaña. Después de la línea de meta estaban los periodistas aguardando por sus impresiones, colombianos y aficionados celebrando y gritando lo orgullosos que nos sentimos de verlo triunfar. Y un poco más allá, su novia. Sin dudarlo, Egan se devolvió a encontrarse con su amada, que lo esperaba detrás de las vallas y a quien le ha dedicado varios de sus triunfos en este giro. Con la de hoy, Egan sumó valiosísimos minutos contra sus rivales. Se llevó por séptima vez la mania rosa, su segunda etapa en el giro, el reconocimiento como primero en la cima Coppi y sigue marcando la historia del ciclismo. El giro de Italia tiene tinte colombiano. Los aspirantes al podio ven a un rival cada vez más fuerte. Mañana será día de descanso. Esta historia se seguirá escribiendo el miércoles, cuando el giro comience su recta final. ¡Suscríbete al canal!